El cantante de música regional mexicana Raúl Hernández, quien formó parte de la agrupación de los Tigres del Norte hace ya más de 15 años, visitó la región de Los Altos para encontrarse con los medios de comunicación y compartir parte de su trayectoria como solista. El tigre solitario, como le llaman en el ambiente artístico, participó también en varias películas del cine mexicano cuando las condiciones del país eran un poco diferentes, aunque ya se hablaba de cárteles de la droga y a través de los corridos se contaban historias de grandes capos. El artista señaló que ha preferido mantenerse dentro de la música tradicional y no optar como la mayoría de los cantantes de la época actual que recurren a los corridos haciendo énfasis en la problemática que se vive en México. Ahorita mencionaba yo de los autores, por ejemplo, que tratan de hacer un nombre y hacer sobresalir a un grupo, inclusive se está dando mucho que los propios integrantes de los grupos componen sus propias canciones y eso es lo que ha llevado a, no a desmerecer diría yo, sino a contar diferentes historias de diferentes maneras. Pero también hablaba del cambio de la música y te decía que el cambio lo tenemos que hacer nosotros porque vino la juventud y nos cambió toda la historia musical, ahora la juventud es la que percibe esto y por eso es que pues en el medio artístico han pasado muchos accidentes, incidentes que no debían de pasar porque yo siempre he considerado que somos unos portadores de la música, somos embajadores de la música porque algunos que lo hacemos a nivel mundial como en mi caso de mis hermanos, te hablo de bandas que la del recodo que son una tradición, te hablo del mariachi que es una música mundialmente reconocida. Entonces yo creo que por ese camino estamos bien pero sí el cambio se nota, yo creo que por el tiempo que transcurre y no nos damos cuenta a veces o no nos queremos dar cuenta o no le exigimos a los actores que ya no compongan ese tipo de cosas, yo creo que el remedio puede estar ahí.